Los últimos datos oficiales muestran que las grandes compañías industriales chinas se encuentran en la senda de unos beneficios estables durante los últimos siete meses. Esto se debe a la mejora de las demandas del mercado, así como la ejecución del negocio. Las compañías industriales con beneficios anuales de al menos 20 millones de yuanes, cerca de 3 millones de dólares, acumularon un beneficio combinado de casi 5 trillones de yuanes desde enero a julio, un aumento interanual de 57%, una cifra que también representa cerca de 45% más que en 2019. Por sectores, los combustibles fósiles, la minería y refinería, las telecomunicaciones y la maquinaria pesada encabezaron el crecimiento.